Música Queremos invitarlos al primer festival folclórico al Son de lo Nuestro que se va a realizar el próximo domingo 18 de septiembre a partir de las 12 de mediodía en el salón de nuestra diaconía San Pedro de la Garita. Este festival será en honor a Lencho Salazar y tendremos la participación de Isidro Madrigal, Eliezer Varela, El Pana, Hermano Salazar, Freddy Calvo, Grupo Chiripó, Vivencias de Mi Tierra, Encanto La Juenense, Fiorella Alfaro, Grupo Lleres y Luis Ruiz, El Más Feliz. Tendremos también el concurso al mejor vestido de campesino de niños de 0 a 12 años. También vamos a tener premiación a la mejor bomba y a la mejor reta gila. Los esperamos. Música Tendremos deliciosas comidas tradicionales como tamales, picadillo, lomo relleno, también deliciosas bebidas como horchata y crema. Los esperamos el 18 de septiembre a partir de mediodía. Música Del cielo cayó un pañuelo, pintado de mil colores, y en cada esquina decía Costa Rica de mis amores. ¡Los esperamos! Música 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 Música